Vamos a saludar al profesor Henry Peralta, de verdad un placer, ¿cómo estás? Te habla Karina González, un verdadero placer tenerte acá y sobre todo un día como hoy, porque una persona muy cercana a ti, Luis Díaz, va a estar en el partido de la Selección Colombia contra Brasil. Cuando tú ves a estos jugadores que tú los conociste desde joven, ¿cómo te sientes? Buenas tardes Karina, a usted y a toda la mesa de trabajo, le doy la gloria a Dios por permitirme estar acá, un honor grande para mí y bueno. Para nosotros también, definitivamente. Las sensaciones son indescriptibles porque siempre que los veo en televisión, no solo a Luis Díaz, en esta Selección hay Santos Borré, Gustavo Cuellar, tres chicos que los conocí en su esencia. Juan Carlos recuerda cuando andábamos en todas esas luchas, en la esencia, cuando prácticamente son unos desconocidos donde ni ellos mismos se habían encontrado. Sí, por ejemplo Luis Díaz llegó por sus propios pies, realmente a nadie lo llevó a las divisiones inferiores del Junior, él llega por voluntad propia, ¿cómo fue eso? Cuando a mí me nombraron Cazatalento de Junior, de hecho el primer Cazatalento en su historia, gloria a Dios, yo dije vamos a abrirle las puertas a todo mundo porque se estimaba que los jugadores solo estaban en los seleccionados departamentales. Y yo dije que en las veredas, en los municipios, debía haber chicos que no alcanzábamos a observar y que no podíamos descartar a nadie sin verlos. Fue así que le abrimos las puertas a todo mundo, al gordo, al flaco, al que nunca había jugado. Entonces era un desgaste, era un desgaste entre comillas, pero yo sabía que ahí iba a venir también adherido el talento. Había una cancha, incluso esa cancha, un buen entrenador de Junior, Álvaro Núñez, le llamaba la Ales de Alba, porque la cancha estaba en construcción, estaba mejor dicho en su etapa primitiva, tenía bastante piedras y yo tenía que esperar que entrenaran en la mañana, a las 6 de la mañana, los equipos bases de Junior y me cedían las canchas a las 9. Había un solo entrenador que me colaboraba en esa locura, entre comillas, que es el profe Juan Carlos Cantillo, y él después de su labor se quedaba conmigo a enfrentar a toda esa gente que venía con sus sueños, porque al soñador hay que respetarlo, y los atendíamos como si fueran profesionales. En una de esas yo me la acerco y le digo, Juanca, ¿qué has visto acá? Y él me dijo, Henry, hay un flaco, él habla así, muy barranquillero, hay un flaco que la vacila. Cuando yo me quedo viendo, le dije, ese que está allá, parece que se fuera a quebrar. Por lo flaco. Se driblaba a todo el equipo, hasta el equipo de él se lo driblaba, por lo flaco. Y en ese instante, iba a cumplir 18 años y tenía el peso de un niño de 12. Cuando yo lo vi, yo le dije al profe Juan Carlos, Dios mío, y ahora cuando yo lo presente al grupo base, van a decir que estoy loco. Fue lo primero que pensé, si ustedes le dicen flaco hoy que está gordo, ¿cómo sería en ese instante? ¡Qué maravilla! Era un palillito. Un palillo. Pero un palillo con un talento que... Impresionante. Yo le dije, ¿sabes qué? Estás muy flaco. ¿Tú qué? ¿Tú nunca has comido? Le decía yo. Pero tú eres brasilero, y eso es lo que importa. Los kilos los vamos a encontrar después. Yo abandoné el tecnicismo, lo que dicen los libros, lo que no, que tiene que pesar tanto, que la masa corporal tiene que ser. Yo dejé eso de lado y me volví humanista, que es donde nosotros los educadores debemos tener la prioridad. 100%. Eso es muy interesante. Hay una frase que tú siempre le dices a tus alumnos. El talento no lo es todo. La disciplina es fundamental para hacer una diferencia. El planeta está lleno de gente talentosa. Así es. El tema es la disciplina y sin sacrificio no hay victoria. No hay victoria. Nadie quiere pagar un precio, nadie quiere recorrer el camino. Todo el mundo ya quiere... Llegar. Llegar y ya. Y disfrutar las mieles. Pero eso es lo más lindo, el proceso. Porque es el proceso el que te mantiene los pies sobre la tierra. Hablábamos, Mateo y yo, de lo lindo que fue ver a Luis Díaz allá en... ¿Fue en Barranca Bermeja? En Barranca. En Barranca. Barranca. Jugar con los chicos de su barrio. Lo lindo y la estrella que es y tener la sencillez de dedicarle tiempo a ellos sin importarle nada. Porque lo criticaron bastante. Y sin embargo lo hizo. ¿Sabe una cosa? Yo veo el rostro de Luis y es la misma persona que yo vi en ese piedrero allá de Bomboná. O sea, no ha cambiado. Él hace cosas así. El hecho de que nosotros... A veces nos... A la semana pasada estaba reunido tomándome un café con el profe Juan Carlos. Y yo le decía a Juan Carlos, y si nosotros no hubiésemos... Nosotros nos hubiésemos vuelto humanistas y hubiésemos dejado seguir porque fuimos el primer filtro. El primer contacto de Junior con Luis Díaz fuimos el profe Juan Carlos Cantillo y mi persona. Nosotros hemos podido decirle no y nadie se enteraba que hubo un Luis Díaz ahí. Y yo le decía, bueno, gracias a Dios porque le doy la gloria a él que nos permitió jugárnosla. Porque, entre comillas, yo también al momento de decir que él continuara, que yo le veía, iban a poner en tela de juicio mi tal prestigio de cazatalentos, que en ese momento estaba viviendo un momento bien difícil en divisiones menores. Pero a mí no me importó. Ya eso lo había vivido cuando el proceso de Gustavo Cuellar y lo había vivido con Santos Borré. Con Santos Borré. Ya estaba experto en eso. Ya tenía. Así es. Y fíjate, ahora dos grandes equipos se están peleando por Luis Díaz. Impresionante. Liverpool y posiblemente... Pero muy interesante ese último punto, Henry, porque para poder formar soñadores, los cazatalentos también tienen que soñar. Claro. ¿Tú crees que faltan soñadores en esa carrera? ¿Cómo se llama usted, perdón? Mateo. Mateo, yo soy un soñador. Incluso yo me considero un Peter Pan, un niño que no ha crecido. Eso fue bueno. Porque yo cuando yo fui un futbolista muy talentoso, pero no tuve un Henry Peralta o un educador que me guiara. Al lado mío, en mi casa se crió mi primo hermano que es Arnulfo Valentierra. Y él sí tuvo la guía de mi tío, la disciplina. Alguien que... No, en mi casa nunca se dieron cuenta que yo era buen jugador. Y yo comencé tarde en esto del fútbol y me enamoré, me apasioné. Incluso mi sueño nunca fue dirigir fútbol profesional. Yo amo las canchas, yo amo el potrero. Usted me ve en la cancha donde usted menos se imagina, donde están los niños descalzos. Ahí estoy yo buscando al soñador porque el talento es un diamante. Y el diamante es una piedra, Mateo. Y las piedras andan dentro de las piedras. Piedra con piedra están juntas. Pero nosotros tenemos que tener la capacidad, los cazatalentos, de encontrar la piedra que es diferente. O sea, un diamante en bruto. Y ahí viene el proceso de pulimiento. Esos diamantes en bruto a veces son muy feos antes de ser pulidos. Y después terminan en un collar así. Yo me imagino, Henry, que tú conocías a Abel González Chávez. ¿En algún momento lo conociste? No, lo escuché toda la vida. Por eso estoy aquí impactado. Y lo estoy recordando. Esa bacanería, esa mamadera de gallo. O sea, me encantaba. De una a tres de la tarde, eso era como sangre. Incluso yo dividí el tiempo entre él y Edgar Pérez. En esa época. Claro, sé, sé. Dicen que todo el mundo tenía dos radios para primero escuchar a Abel y después a él. Imagínate cada vez que yo decía en esa época que era hija de Abel González Chávez. Era una locura. Pero ¿cómo haces tú? Y tu papá pelea con esto y querían saber todo y sacarme toda la información. No mergas, sí. Y yo pensando que estaban interesados en mí, pero realmente querían era conocer a mi papá. ¿Cómo te parece? Me tocó vivir eso. Yo quería preguntarle, profesor Peralta, esto de Ferlis García que causó tanta controversia, esta sacada de Reyes a Ferlis García a los 37 minutos. ¿Qué significa eso para un muchacho con la ilusión de sobresalir? Le dan la oportunidad, hace lo posible por dar su mejor y a los 37 minutos lo saca. La verdad es que uno queda como maestro, queda como que no lo puedo creer. Ferlis no es un chico que yo acerqué a Junior ni nada de eso, pero le he conocido desde que llegó allá. Es de Sabana Larga, un buen muchacho. Y esos golpes, mucha gente dirá que ayudan y que enseñan. No, hay otras maneras de enseñar. Hay otros caminos para impactar al ser humano. Y creo que fue prácticamente expuesto. Prácticamente fue usado como... ¿Cómo es que es cuando el tipo la ha embarrado y llega...? Lo quemaron. No, como cuando uno llega, que era embarrado y llega a la casa con un pollo. Chico expiatorio. Con un paracaídas. Con el paracaídas. O sea, el mensaje era como que... ¿Cómo le vamos a echar la culpa del momento del grupo a un chiquillo? Que es el que menos está preparado para soportar esas presiones. Que es que debemos arroparlo. Y más el profesor que es su maestro, que es quien lo ha ido llevando de la mano. También tiene experiencia formando jugadores jóvenes. Uno podría esperar más de él. Tiene mucha experiencia. Solo le faltaron 7 minutos de paciencia y esa es la que no tenemos. Recuerde que en el WhatsApp ahora le han metido velocidad hasta los mensajes. Porque la gente ya no tiene tiempo para escuchar. Es verdad, yo lo hago todo el tiempo. Es una maravilla. Los romances ahora son de una semana. Y voy a darle chance a mis compañeros porque yo a veces como que... No, no, no. Oye, hay muchas cosas que preguntarte. Pero eso de que... ¿Cómo le vamos a dar la responsabilidad que lo dijo Amaranto Perea? A unos muchachos que apenas están comenzando. ¿Tú qué piensas de una respuesta como esa? ¿Es verdad que a esos muchachos no se les puede dar esa responsabilidad? ¿Que ellos no van a ser capaces de responder? Este... Le doy gracias a Dios que el profe que puso a debutar a Amaranto no pensaba como Amaranto. Así es. Totalmente. Lo que pasa es que... Es el otro extremo. Ellos se olvidan. Se olvidan. Se olvidan de los inicios. Y siempre debe haber alguien que nos dé la alternativa y que arriesgue su momento, su posición. Debe haber un técnico. Siempre que estuve en junior, yo decía que a los entrenadores del equipo profesional debían darle un premio especial. Que estuviera en el contrato que por cada jugador que sostuvieran de divisiones menores. Porque usted va a esa fábrica en Bomboná y eso es impresionante. La cantidad de chicos talentosos que hay. Pero el tipo necesita un incentivo dentro de su contrato. Porque es que a él lo van a medir por resultados. Y él está defendiendo lo de él. No, él estaba en el banquillo de los acusados. Y los chicos no le dan garantía. Pero si el contrato le da garantía y le da posibilidad de jugársela. Y entonces eso es lo que no han hecho de motivar al entrenador. Y termina Maranto Perea que fue traído precisamente para sacar jugadores de la cantera. Diciendo un absurdo de estos. Y Arturo Reyes también. Y lo terminó haciendo Arturo Reyes. También está... Sin decirlo lo hizo. Arturo no lo dijo pero lo hizo. Supuestamente Arturo Reyes llegó para hacer exactamente lo mismo que Maranto Perea. Darle la oportunidad a los canteranos. Henry, yo tuve un pensamiento esta semana y quiero tu opinión. Porque yo escuché a unos periodistas hablar de Reynaldo Rueda en Flamengo. Que no es nada en contra de Reynaldo Rueda específicamente. Pero le estaban dando a él el crédito por llamar al primer equipo Paquetá y Vinicius Junior. Cuando Rueda estaba en Flamengo. Y hablando en términos muy generales. Me parece un poco absurdo darle tanto crédito a un técnico. Llamar a un chico. Ni siquiera ponerlo a debutar. Solo llamarlo al primer equipo. Darle el crédito al técnico y no a los formadores de ese jugador. No se habla de eso. No se habla de eso. Lo menos riesgoso que puede hacer un técnico es llamar el talento al primer equipo. Porque incluso yo creo que ya a ese punto se sabe cuáles son los jugadores que pueden llegar al primer equipo. Es algo muy obvio. Entonces, ¿cómo podemos cambiar esa percepción de quiénes merecen el crédito para la formación de los jugadores en Colombia y en el mundo? Mateo, por lo menos ustedes me encontraron y yo pude nombrar a Juan Carlos Cantillo. Pero nunca nadie nos menciona porque no somos famosos. Es más fácil decir que fue el pibe Valderrama. Y el pibe nunca ha dicho que fue él. Incluso el papá de Luis Díaz fue quien llevó a Luis Díaz a la prueba como cantidades de padres de familia. Sí, claro. Porque yo escuché que no, que fue el papá. Lógico, el papá es el primero que descubre al jugador. Pero el papá no tenía la potestad para abrirle la puerta de Junior. En ese momento. Hoy es un papá muy famoso. El talento. Pero eran las personas que estábamos. Y no tenía el peso. No, eran las personas que estábamos encargados, que estábamos manejando la puerta de Junior. Los que no la jugamos. O sea, pero eso es una serie de ángeles, llamo yo. Es una serie de ángeles. Y después que nosotros abrimos la puerta, vinieron unos entrenadores como Melquise de Navarro, César Poveda. Varios entrenadores que trabajaron en Richard Garcés. Y nunca los mencionan. O sea, mencionan que Comensaña lo puso a debutar. Qué injusticia. O que Arturo Reyes lo puso allá arriba. Porque es que si no estamos nosotros allá al principio, no existe un Arturo Reyes ni existe un Comensaña. Y Jennifer tiene, me imagino, alguna pregunta. Sí, lo último que quería decir es que, y con todo respeto hacia obviamente Comensaña y Arturo Reyes y otros técnicos de fútbol. Porque tampoco no es fácil ser técnico de fútbol, especialmente en Colombia. Y como tú mencionaste. Especialmente en Barranquilla. Especialmente en el Junior. Y como tú mencionaste, Henry, hay una presión muy, muy difícil sobre ellos. Y por eso muchas veces no toman esos riesgos. Pero sería más bruto, o sea, realmente sería muy bruto no ponerlos a debutar. Entonces, ponerlos a debutar es como hacerlos mínimo. Mateo, disculpe que lo interrumpa. Hay una presión aún más grande con un entrenador de divisiones menores que tiene un salario un poco por arriba del mínimo. Un salario bajo. Y sin embargo, está arriesgando ese salario, ese sustento de su hogar, jugándosela con estos chiquillos. Porque a él también le están exigiendo, lamentablemente le están exigiendo resultados. Y resulta, valga la redundancia, que el fútbol base no tiene presente. Solo tenemos futuro. O sea, ese técnico de divisiones inferiores dice, si el pelado la embarra, no como esta semana. Fíjate, qué cosa tan interesante. Ese es el verdadero héroe. No, ese es el verdadero héroe. Jennifer, vamos a hablar de Águila Soccer. Vamos a preguntarle al profesor que nos cuente un poco sobre ese proyecto y que tú lo conoces muy bien. Así es, Cari. Yo quería preguntarle al profe, ¿por qué considera que Águila Soccer ha tenido tanto éxito? Teniendo en cuenta que la formación para los deportistas no es solamente deportiva, sino integral. Yo salí de Atlético Junior en dos muletas. El club se portó excelente conmigo. Soy un agradecido. Ocho años de mi vida los entregué apasionadamente a Atlético Junior, club del que soy hincha. Me trataron muy bien. Yo soy un bendecido porque siempre me respaldó mucho. Después de Dios me respaldó Jimmy Char, que le estaré eternamente agradecido. Y pude realizar, fortalecer mi nombre como Casa Talento, certificarlo. Y salí del club en dos muletas por una operación que me habían hecho. Y yo dije que a mi club yo no iba a poner demanda ni nada de esas cosas porque yo estaba agradecido. Porque yo me iba con el conocimiento. Y el conocimiento, cuando usted cree en lo que usted sabe, eso es un tesoro invaluable. Salí y con el dinero de la liquidación monté mi empresa. Tu academia. Mi academia. Águila Soccer. Sí. Pero Águila Soccer tiene un apellido, que es primero el ser. O sea, a nosotros nos interesa el ser humano. Y por eso tienen la casa hogar que tienen. Sí. Con estos muchachos. Karina, en el proceso apareció Álvaro Aguilar, el hermano de Abel. Sí. Nosotros traemos una amistad porque Neogranadinos, la escuela donde descubría Aburrer. Allí comenzaste, ¿no? No, yo ya había tenido... Bueno. Ahí mi maestro Agustín Garizábalo me obligó a trabajar en Neogranadinos. Yo no quería trabajar. Yo decía, maestro, llévame a la escuela barranquillera, a las grandes. Y él me dijo, debes construir tu propio nombre. Y Neogranadino era... Sabias palabras. Era el peor equipo de la liga. Incluso yo dije, Neoke... Él estuvo aquí en el programa. Yo dije, Neoke, ese es mi gran maestro, mi referente, la persona que me tiene como cazatalentos, punto de equilibrio, lo admiro demasiado, junto con Humberto el Tucho Ortiz, fueron esos dos referentes con los cuales tomé café, los escuché hablar, me prestaron libros, y ningún libro de los que me dieron hablaba de fútbol. Todos hablaban del ser humano de la vida. Más ravilloso. Verdadero maestro hace eso. Y Henry, es importante que la gente escuche esto porque yo creo que, bueno, obviamente hay la parte filosófica, la parte sentimental, y yo creo mucho en esa parte. Y la psicológica que, por cierto, tenemos aquí a la doctora Claudia. Pero también formar los jugadores como humanos y no solo como atletas es un buen negocio. Es un buen negocio. Y la gente creo que aquí en Colombia todavía no se ha dado cuenta de eso. Porque así es en Alemania, así es en Portugal, así es incluso hasta en Brasil, en muchas partes. Y mira la plata, la plata que se ha movido por tener esa filosofía. Mateo, es que hay gente que piensa que el fútbol se juega con los pies. Lastimosamente está en el fútbol base preparando los pies. Y por ahí no es el fútbol. La cabeza también. El fútbol es por la cabeza, donde están las emociones, la parte psicológica, donde hablaba Karina. Y el corazón, donde está Dios, que es el amor. O sea, sin amor no hay pasión, no te va a fluir el deseo de algo. Y nosotros logramos escribir en el corazón de cada uno de estos chiquillos. Y de hecho, Cortuluá se llevó unos chicos, tienen sus divisiones menores, Real Cartagena, Once Caldas. O sea, estamos impactando, millonarios, impactando el fútbol de Colombia. Y todos nos dicen, son caballeros, tienen don de gente. O sea, el perfil de Abel Aguilar. Sí. Eso es lo que estamos buscando. Bueno, como nos tenemos que ir de sistema cardenal, me gustaría que le dijeras una frase a esa gente, a esa gente joven que de alguna manera quieren llevar a cabo sus sueños. ¿Cuál debe ser el enfoque de ellos? Yo diría dos. Primero, porque hay que formar al que forma, porque uno de los grandes problemas es el que está formando. Claro. Entonces, yo diría una frase que alguien me contó. Si tratas a alguien como es, seguramente llegará a ser lo que es. Pero si lo tratas como debería de ser, se convertirá en lo que está llamado a ser. Tremenda frase. Ojalá que llegue al corazón de esos chicos que están tratando de buscar su futuro y que esa consistencia, esa disciplina se vea reflejada en lo que les viene, en lo que se les presenta. Porque eso es otra cosa, aprovechar las oportunidades y no tener miedo a tomarlas. Muchas gracias, profesor, por haber estado con nosotros. Me gustaría que vinieras con más frecuencia al programa. Sí. ¿Será posible? Hay tela que cortar. Hay mucho de qué hablar. Hay mucho de qué hablar. Un abrazo fuerte. Muchas bendiciones. Porque también somos creyentes y la palabra de Dios es muy importante en todo esto.